¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Ahí está Bueno, ya saben Pueden hacer eso para entonces quitarle a las dos vacas Que me imagino que podían haber sido No, no fue a tiempo Acuérdense que las vacas son suicidas Tienen que salirse de ahí lo más rápido que puedan Porque ellas no atacan Y ya simplemente Exactamente ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Definitivo Este... vamos nuevamente esto es como que me da un tramposo a ver, está bien, ahora matamos a Clay vamos, rapidito ponernos definitivo el fuego, el fuego se mantiene, es un stats que se mantienen a ISO, pueden estar todo el tiempo ando le daño, vamos allá, antes de eso, yo creo que yo cogí ok en realidad no se me falta, yo como ya estoy bueno, este es un poquito más interesante, tiene 150 de armor vamos a ver, rápido se me ha perdido esos colores nada, no voy a ponerme a tocar los colores y ya ahora podemos tirar ahí tú 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 y ya 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 ya y 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 ya ya y 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 ya ya y ya 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 y 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 ya ¡Ah! Hay que pelear obligatoriamente ¿Estamos jugando o qué? Bien. Bueno, me voy a seguir hacia adelante. Voy a cambiar de personaje. Ah, 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 Mr. Hat, bendito. Ah, 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 ah . ¿Hola? ¿Puedes jugar, hija? Mejor no estar acostumbrada en algún lugar, chico chico. ¿Dónde está ella? Bueno, si queremos saber que hay pocos, hay que mandarles a esta gente. No, no, no. ¡Ah, no, no! y ya ¿Quién es eso, p***? Uy, cómo... Me dieron arma nueva... Ya pueden imaginarse lo que es... ¿Bad battery? ¿Bad battery connection, maybe? Toccurr banco ¿Quién es un kilo? ¿Quién es una escuelita? ¿Quién es un kilo? ¿Quién es una explainsa la compuesta? ¿Quién es una experiencia para obtener el kilo? ¿Quién es un código? Ok, eso debería de hacerlo, ponemoslo. Que arco. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.